Hunters, hoy hablamos de Uncharted Y hablamos de Uncharted porque hace poco hice un vídeo en el que anunciaba que ya teníamos director y guionista para la largamente esperada adaptación de los videojuegos a la gran pantalla que son Sean Levi, el director de la saga Nos en el Museo y de Acero Puro y Joe Carnahan, director de cine y guionista que podía entregarnos un guión más o menos chulo, lleno de violencia, atacos, etc. Y en cuanto se anunciará el actor protagonista pues esto iba a echar ya a rodar le iban a dar luz verde y iba a empezar a filmarse Muchos querían a Nathan Fillion por el evidente parecido de Nathan Drake con Nathan Fillion aunque Nathan Fillion está un poco gordete el señor tendría que perder algunos kilitos o Chris Pratt que a este hombre ya lo quieren para todo quieren que sea Indiana Jones, Han Solo, etc. Y sin embargo Sony ha anunciado que el protagonista de las películas de Uncharted va a ser Tom Holland El que fuese el niño protagonista de Lo Imposible y que es el nuevo Spiderman parece ser que el presidente de Sony, Tom Rothman, ex presidente de Fox ha visto ya Spiderman Homecoming y está segurísimo de que es un exitazo y de que tiene pues una estrella en Tom Holland y antes de que se vaya a otro estudio y firme para hacer pues alguna saga tipo Harry Potter que lo vincule con un estudio y no se pueda ir a otro sitio ha dicho este para mí y pues va a ser Uncharted yo la verdad que esta decisión no la acabo de ver yo quería a alguien pues no sé ponme un Tom Hardy o un Mark Wahlberg un tío entre los 30 y pico, 40 y pico que se ve allá que está curtido que no es un pipiolo y sin embargo me pones a Tom Holland que no digo yo que sea mal actor yo creo que el chaval lo hace bien es posible que sea una futura estrella pero es que me está poniendo a un Nathan Drake adolescente que sí, que en los videojuegos también hay flashbacks donde vemos a un adolescente Nathan Drake pero es que eso no es Uncharted hay gente que dice no, lo habrán contratado para que salga a 20 minutos y yo digo un cojón así que con este fichaje ya veremos si tienen que reescribir el guión de Joe Carnahan es decir que yo no lo he leído y no sé por dónde iban los tiros pero me parece a mí que con un actor tan joven haciendo de Nathan Drake habrá que retocar un poquito el guión y creo que la intención es que la película sea para todos los públicos y Joe Carnahan no es que sea un director ni un guionista para todos los públicos así que creo yo que nivel de violencia de tacos y de según qué cosas pues tendrán que quitar las del guión y a ver si no cogen y tiran el guión de Joe Carnahan a la basura y hacen uno nuevo con lo cual tendremos más retrasos en la película en la afirmación en el estreno etc etc no sé qué pensáis vosotros dejadme comentarios aquí abajo y cuando ya tengamos otra noticia o podamos ver algún trailer un día de estos de Uncharted la película pues ya haré otro vídeo dadle al like suscribíos al canal y dadle también a la campanita que hay aquí abajo para que cuando Xavi o yo hagamos algún vídeo nuevo llegue una notificación hasta la próxima gente chau